Muy buenas noches, una semana más en este espacio legislativo, esta vez vamos a conversar un poco sobre el presupuesto de la asamblea legislativa. Ya hay un cálculo en fijo en la última semana, pues establecía que la asamblea funcionará el siguiente año con alrededor de 58.2 millones de dólares. Para hablar un poco sobre el tema, tengo como invitado a Nelson Guardado, asesor económico del partido Gana, pero además diputado del Parlamento Centroamericano. Bienvenido Nelson. Muchas gracias a usted, buenas noches a los amigos que nos ven a esta hora, encantado de estar aquí compartiendo con todos. Bueno, ya existe un acuerdo de parte de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa sobre cuál será el monto con el que funcionará el órgano legislativo para el próximo año. Tal vez nos comparte un poco sobre cuál será la distribución de estos fondos. Bueno, la verdad es que presupuesto hoy hubo Junta Directiva y prácticamente ha sido acordado y bajarlo al pleno, porque tiene que ser aprobado por los 84 diputados. Entonces, ya usted lo decía, va a rondar los 58 millones, lleva una reducción de aproximadamente 1.5, 1.4 en comparación con el ejercicio o el presupuesto del año 2015. Por lo tanto, pues, eso es una reducción sustancial, si a eso le sumamos que hay posibilidad de reducir una contrapartida de la construcción del edificio que está, valga la ganancia, por iniciar. Y esa propuesta estaría en más o menos 2 millones de contrapartida. Por lo tanto, el ahorro podrían dar o la disminución en presupuesto por los 3,5 millones de dólares que estaría reflejándose y aprobándose lo más seguro en la plenaria de esta noche. Ok, sobre este último tema y es la reducción de 1.5 millones de dólares, se ha hablado mucho de que es una reducción insignificante, decía la gente en las redes sociales, algunos diputados hacían mención de que podía reducirse aún más este presupuesto. ¿Cómo lo evalúan ustedes como gana teniendo en cuenta que también el vicepresidente actual de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, asumirá en unos meses la presidencia del órgano legislativo? ¿Hay posibilidades de reducir aún más este presupuesto? Bueno, creemos que primero hay que ser sinceros en decir que hay una discusión, la Junta Directiva por algo es junta, es colegiado y es un acuerdo de todos los partidos. Sin embargo, la propuesta de reducir en un millón y medio el presupuesto directo ha sido del diputado Guillermo Gallegos que va a asumir la presidencia en noviembre del corriente año. Y a eso le agregamos que él ha manifestado que durante su administración o su presidencia no se dará paso a la construcción de un edificio de un crédito de cerca de 30 millones. Por lo tanto, pues nosotros nos sentimos satisfechos como partido y lógicamente con la administración que él va a tener, que no va a ministrar en favor de ganas, sino en favor de los salvadoreños y del Congreso. Eso significa desde antes de haber asumido hacer propuestas concretas y ya se alcanzó a la primera, que es reducir el presupuesto. Todos los años sube el presupuesto de la Asamblea en medio millón, millón y medio, es decir, pero hoy por primera vez en tantos años la propuesta es hacia la baja. Por lo tanto, claro, posiblemente no sea todo lo que podría bajarse, pero recuérdese que en las instituciones de Estado, todas las instituciones de Estado, el 90% de su presupuesto es salario. Por lo tanto, no se puede hacer una baja sustancial porque estaría afectando el tema salario. Lo que prácticamente se está trabajando es en una reducción en bienes, en servicios y otros rubros que no son prioritarios para el funcionamiento legislativo. Así que nosotros sí nos sentimos satisfechos y creo que en honor a la verdad, creer que va a bajar más lo vemos bien difícil porque se ha sacado un acuerdo esta mañana y por lo tanto, pues difícilmente eso va a variar. Posiblemente cuando se someta al pleno en el transcurso de las próximas horas, posiblemente hayan algunas propuestas de bajarlo, pero eso es con votos. Así que si hay posibilidades de seguirle bajando, los 11 votos de ganas están disponibles para poder bajar eso. Pero al pleno se lleva a conocimiento y el acuerdo es de junta directiva. Hoy por hoy se mantiene el acuerdo en 58,3 millones y es una reducción, repito, de 1.4, casi 1.5 de millones, que sumado a la contrapartida de 2 millones podríamos llegar a un poco más de 3 millones y medio como reducción del presupuesto. Hay un tema interesante que tú mencionabas y es que la mayoría del presupuesto se destina a plazas. ¿Es necesario pagar tanto? Bueno, nosotros sabemos del ordenamiento y del Estado y todas las instituciones y eso no es hoy, eso ha sido histórico. Es decir, la cantidad de fondos que se dedican a otros rubros como inversiones, etc., etc., pagos de deudas, intereses, es un porcentaje muy mínimo comparado con lo que es el tema salarial. En algún momento habrá que tocar, ya se hizo el primer ejercicio, que es comenzar a reducir el presupuesto de las instituciones. A nosotros nos gustaría ver cómo otras instituciones comienzan a hacer ese ejercicio. Sería bueno conocerlo porque hasta hoy solo hemos escuchado en la Asamblea y a través del diputado vicepresidente que se va a reducir el presupuesto y ha sido avalado por el resto de la junta directiva. Bueno, ¿qué significa tener una cantidad del porcentaje del presupuesto en salario? Es que todo aquel personal que es necesario para que funcione una institución debe de tenerlo, porque no puede decir, bueno, entonces pongamos X presupuesto para una institución y reduzcamos el personal. La Asamblea, recuerde que es el órgano legislador por excelencia en el país, se conoce como primer órgano de Estado, necesita de un equipo bastante completo. Ahora, en el futuro inmediato, es decir, el próximo año, si es una meta que debe de programarse, posiblemente si hoy se está hablando de cerca de un poco más de 3 millones, posiblemente el otro año sean otros 3 o 5 millones y así lo puede ir reduciendo porque no puede ser drástico. Usted va a afectar los empleos de las personas y los empleos que cumplen una función, pues lógicamente deben de ser cancelados. Eso es en salud, eso es en el Ministerio de Seguridad, en Medio Ambiente, es decir, en todas las carteras de Estado, el 90% prácticamente son salarios. Ok, aproximadamente la Asamblea Legislativa cuenta con 1.900 empleados. Sí, aproximadamente. Esto a parte de los diputados. ¿Qué más beneficios tiene un empleado de la Asamblea Legislativa como para justificar el monto en remuneraciones, por ejemplo? Bueno, los beneficios son los que tienen el resto de instituciones públicas, o sea, no hay diferencia, lo que tiene el órgano judicial, por ejemplo, lo que tiene el órgano ejecutivo, si lo vamos a ver como órgano, y lo que tienen otras instituciones. Tal vez una es un poco más, un poco menos, pero eso es la política de cada institución, cada una presenta su plan de salario, su plan de remuneraciones, y eso puede variar de una institución a otra que se ha venido a lo mejor desfigurando en décadas. Eso no es un tema de últimos 5 años o 10 años, se ha venido desfigurando porque aún en el mismo régimen estatal los empleados no tienen lo mismo. Por ejemplo, una secretaria de una institución no tiene lo mismo que una persona que haga la misma función, la misma calificación o la misma partida de plaza con la misma remuneración. Entonces, pero eso ha sido histórico. Posiblemente se necesite un reordenamiento del Estado en cuanto a esos aspectos, pero al final la Asamblea sí ronda los 1.900 empleados, recuerden, es un órgano de Estado comparado con el órgano judicial, que es mucho más, por supuesto, y que tiene un presupuesto que ya ronda los 250 millones, el órgano judicial, y el Ejecutivo que se lleva una tajada mayor del presupuesto, porque recuerden que ahí están todas las carteras de Estado. Y en ese reordenamiento no se ha pensado tal vez en reducir a los asesores de los asesores de los asesores. Eso se ha estado manejando a nivel de redes sociales, algunos diputados decían, tenemos una cantidad de asesores, y pues era criticable también que existieran tantas plazas disponibles para cada grupo parlamentario. Eso es una cosa. Y aparte, ¿es necesario contar con tanta gente? O sea, ¿es indispensable que la Asamblea cuente con 1.900 empleados? A la fecha sí. Ahora, hay que hacer esfuerzos. Hay que hacer esfuerzos para volver eficiente el trabajo. Y el trabajo se vuelve eficiente con la remuneración y, lógicamente, con el compromiso de cada uno de los empleados. A la fecha se tiene más o menos esa cantidad de empleados. Pero no es cierto que hayan asesores de asesores de asesores. ¿No es cierto, entonces? No, como decir secretaria de asistente de la secretaria de la asistente de no sé quién. Tampoco es cierto. Y si lo hay, pues es de puntualizarlo qué partido o qué grupo parlamentario o qué diputado lo puede tener. Porque creemos que la Asamblea produce y hace un trabajo muy importante por el país. De hecho, es un órgano reconocido y establecido como parte de nuestro gobierno, nuestro ordenamiento republicano. Pero, más allá de todo eso, si hay algún partido o hay algún grupo parlamentario o hay algún diputado que tenga un equipo que no responde, pues, lógicamente, a eso habría que señalar. Y muy puntualmente, porque señalar al órgano legislativo como tal podría ser igual. Bueno, el órgano judicial, hay casos que tienen dos, tres años y no han sido sentenciados. ¿Y dónde está la pronto y cumplida justicia y reciben 250 millones de dólares? Entonces, ¿dónde? Entonces, no se puede ver a la Asamblea como un ente que es el que si necesita o no necesita esa cantidad. Porque lo mismo podríamos decir en el tema del Ejecutivo, en el tema del órgano judicial o en el tema de cualquier otra institución. ¿A nivel parlamentario sí es posible, no sé, si emitir un recomendable, modificar una ley para regular el presupuesto, por ejemplo, del órgano judicial? Que, como tú lo mencionabas, es bastante alto. Sí, lo que pasa es que por constitución el órgano judicial le corresponde al 6% del presupuesto del Estado. Es necesario revisarlo. Es posible, es posible, pero hoy por hoy es el 6%. Eso, al menos para 2016, va a rondar cerca de los 250 millones, unos cuantos más, unos cuantos menos. Al final, le queda exactamente lo que equivale al 6%, que este año reflejó cerca de los 220 millones. O sea, compare usted 58 millones de un órgano legislativo con el órgano judicial de cerca de 5 veces más que lo que tiene la Asamblea. Y si hablamos del Ejecutivo, por supuesto que es mayor su presupuesto, pero tiene dentro de ella todas las carteras de Estado. Y tiene todos los programas que van encaminados, no solo programas sociales, tiene una responsabilidad, el pago de la deuda, etcétera, etcétera. Así es que el esfuerzo hay que hacerlo. El gasto corriente del Estado es muy alto. El gasto en remuneración del Estado, yo no voy a hablar de la Asamblea porque el tema no es de la Asamblea, el tema es del Estado salvadoreño. Es muy alto el tema de remuneraciones. Tampoco se está hablando que hay que cesar, ejemplo, miles de plazas. No, hay que saber, hay que hacer una reingeniería del Estado en materia salarial. ¿Una reducción de salarios es posible? Es posible. De hecho, acuérdense que hay en el tintero por ahí una ley del servicio público. Y eso posiblemente tenga que ver con el ordenamiento, no solo en el tema de cuántos empleados son necesarios, sino la eficiencia de esto y el salario que se debe tener. Hay igual función, igual remuneración. Entonces, eso significa equilibrar o hacer más justas las instituciones del Estado. Porque aún dentro de las instituciones del Estado y dentro de los mismos empleados con las mismas funciones, no es justo en el tema salarial. Pero si nosotros seguimos creciendo de esa manera en que el aparato estatal ha venido creciendo, pues lógicamente el gasto, en este caso en el rubro salario, va a ir aumentando. Y la cantidad que va a quedar en fondo para cumplir las obligaciones del Estado, por ejemplo, deuda o pensiones o los programas sociales, va a ser bien difícil enfrentarlo. Y vamos a ir cayendo en una situación muy difícil. Así es que el tema no es en sí el presupuesto de la Asamblea. El tema es el presupuesto de la Nación, que dicho sea de paso, rondará similar presupuesto del 2016, 2017, un poco más o un poco menos de... 1.5 más, ¿no? No, pero me refiero al presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado va a rondar más o menos similar al 2016. Por el tema de la austeridad. 4.800 millones, unos más, unos menos, pero por ahí va a estar. Entonces, el presupuesto del Estado no se trata de aumentarlo. Y si se va a aumentar, tiene que ser en rubro de inversión, de infraestructura, para crecimiento, para fortalecer el sector productivo, etcétera, etcétera. Que busquemos políticas públicas de mediano y largo plazo que generen valor agregado. Porque el empleado por sí solo no genera un valor agregado. No lo genera por sí solo. La función de él es la que genera un valor agregado. Por lo tanto, pues, replantear una reingeniería del Estado en el rubro salario creo que sería muy importante. Pero eso ya no es un tema solo de la Asamblea Legislativa. Es un tema del gobierno entero. Ahí entra el órgano judicial, entra el tema del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y, por supuesto, las autónomas. Y al final son parte del mismo Estado. Ok, con esa temática nos vamos al primer corte. Estamos conversando con Nelson Guardado, diputado del Parlamento Centroamericano sobre el presupuesto de la Asamblea Legislativa. Él ya nos mencionaba, es necesario revisar el tema de salarios, no a nivel del órgano legislativo, sino también en los órganos como la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, el Ejecutivo. Nos vamos a una pausa, volvemos con más. Continuamos en este espacio de entrevista. En esta ocasión estamos hablando un poco sobre el tema del presupuesto de la Asamblea Legislativa. Contamos con la presencia de Nelson Guardado, diputado del Parlamento Centroamericano por el partido Gana y también asesor de este partido. Conversábamos antes del corte de que es necesario hacer una especie de revisión de los gastos que está realizando no solamente la Asamblea Legislativa, sino el gobierno en general. ¿Cuál podría ser la ruta adecuada para eficientizar recursos y llegar a un nivel donde la población realmente reconozca que se está haciendo un trabajo? Bueno, yo creo que el método hay que construirlo, porque no se pueden afectar los empleos. Este país carece de empleos y la masa de empleados públicos no es que sea poca, es considerable. Entonces, el tema no es en sí la masa de empleados, sino la cantidad de fondos que se va en esa cantidad de empleados. Tenemos que ser muy respetuosos, porque tampoco podemos asustar a la población o a los que tienen una función pública, independientemente de la función que hagan. En este momento de que el país está en una situación fiscal bastante difícil, bastante complicada, no debemos de generar también una alarma de que viene un recorte de personal. A nivel gubernamental ya se está hablando incluso de recortes, recortes a salario, revisión de algunas remuneraciones. Mire, lo primero que hay que buscar es que el presupuesto sea más eficiente. Posiblemente el tema rubro salarios habría que tocarlo, pero no creo que es la primera opción. Primero es hacer eficiente el tema de los recursos. Hay algunos rubros del Estado en general que podrían reducirse los montos, podrían reducirse considerablemente, un 10, un 15 por ciento. Posiblemente entrar por bienes o servicios. En algunas carteras de Estado se gasta en algunos rubros que no son prioridad para poder ejercer la función. ¿Alimentación, por ejemplo? Posiblemente, posiblemente eso. Posiblemente viáticos. ¿Combustible? O sobresueldo, combustible, o gastos de teléfono, etcétera, etcétera. Hay algunas cosas que se pueden hacer. El tema es que si no se hace, va a haber que hacerlo obligado. Y cuando digo obligado es que estamos este año finalizando un año fiscal de una crisis casi sin precedentes. Posiblemente lo comparemos con la época allá por los 60, 70, donde hubo una situación bastante complicada y una recesión económica muy difícil. Hoy estamos casi a las puertas de esa situación. Entonces, el tema al final es hacer eficiente el presupuesto del Estado, mejorar los ingresos del Estado, porque hay evasión. Eso es una realidad, hay evasión. Pero no se trata simplemente de combatir la evasión, sino hacer esa reestructuración por la vía de los ingresos, por la vía de los egresos. El gasto debe ser prioritario. ¿Qué es prioritario? La educación, la salud, la seguridad y bienes que están incluidos en aquellos programas importantes que beneficien a la gente, pero que la beneficien de una forma que se vuelva autosuficiente, no una persona que se vuelva asistencialista, porque al final eso no lo va a sacar adelante. Entonces, ¿cómo priorizar el presupuesto? Esa ya es una tarea de las distintas instituciones y, por supuesto, del Ejecutivo, que es el que envía el proyecto de presupuesto a la Asamblea Legislativa. Recuerde que en la Asamblea prácticamente el presupuesto se revisa o se aprueba o no se aprueba, pero no puede hacer mayores cambios sobre esa propuesta que ya va hecha por el órgano ejecutivo y consensuada o propuesta por cada una de las instancias del Estado. Por lo tanto, queríamos que en el mediano plazo, si queremos ir saliendo de esta crisis que estamos teniendo en el ámbito económico, que se refleja en un déficit fiscal y que va a haber una crisis fiscal, y la crisis fiscal nos va a afectar, no al gobierno en turno, porque al final el tema de la crisis no es del gobierno, el tema de la crisis es del país. Todos vamos a pagar las consecuencias de una situación fiscal adversa. Ahora, la deuda, por sí solo y no es que este gobierno debe tanto, pues realmente lamentamos decirlo, pero el gobierno no es el que lo debe, lo debemos como país, como El Salvador, y tiene que pagarse y tiene que honrarse. Entonces, para no vernos en esa situación de una economía, que si bien es cierto está creciendo, pero el crecimiento es demasiado lento, viene por menos del 2%, y si eso sigue así, no va a ser el Estado capaz de solventar las necesidades básicas. Y si llegamos a esto, pues va a haber necesidad, lo más seguro, de hacer o de revisar el tema salario. ¿Cuál es el principal rubro que se afecta? Bueno, las no contrataciones. No llega el tema salario directo, no que llegan las contrataciones, se acaban las contrataciones nuevas. Pero no consideras que es un tanto injusto de repente ver que los diputados, los magistrados y toda la gente que trabaja en altos cargos del gobierno, pues gozan de unos beneficios que la población, pues ni los conoce, ni los va a conocer probablemente durante toda su vida. Y debe y tiene altas deudas para cubrir temas como educación, temas como salud. No es un tanto de doble discurso hablar de querer darle oportunidades a la población cuando por un lado gozo de un servicio médico increíblemente alto, el tema más espinoso de la elaboración del presupuesto de la Asamblea actualmente ha sido la adquisición del seguro médico, 86 mil dólares por la vida de un diputado. No es un tanto injusto y contradictorio este discurso, ¿no? Bueno, eso es aquí y en los distintos países y los distintos órganos que tienen eso. Y yo creo que ahí es una responsabilidad, como órgano de Estado, es una responsabilidad de todos. Si se van a quitar el seguro médico o el seguro de vida en la Asamblea, pues debe quitarse para todos, todos en la cama, todos en el suelo. El funcionario como el empleado público es una persona que ejerce una función pública al final. Por lo tanto, si el empleado no tiene seguro médico, sino que... Porque de hecho sí lo tiene, Hacienda da un seguro personal, un seguro de vida, y en algunas instancias tienen seguros médicos, como la Asamblea. En el momento en que la Asamblea, de hecho, en este presupuesto va contemplado el seguro médico de la Asamblea. Y que el 70% del seguro médico de la Asamblea lo hace uso los empleados, hay que decirlo. Porque se quiere ver que es el diputado el que tiene todos esos privilegios. Pero también hay casos como el de la diputada Alejandrina Castro, que se conoció, pues, ha utilizado durante todos estos años el seguro médico para realizarse tratamientos reductivos, por ejemplo. Hace algunos días, pues, surgía también la crítica hacia la contratación y la compra de una plataforma y una rampa para el diputado David Reyes, son más de 16 mil dólares. Mire, hay cosas que son injustas, y como esas podrán haber muchas. Pero usted está hablando puntualmente de casos, y es que así debe de ser. Hablar puntualmente de los casos, porque no es la Asamblea la que compra una rampa para que los diputados vayan en un carrito, suban y bajen. Es para alguien en particular. Entonces deben de señalarse las cosas así en particular. Si alguien se quiere reducir su figura o alguien quiere hacerse una cirugía o todas esas cosas, son inauditas. Son injustas y son reprochables. Entonces ya ahí entra el principio de cada persona. La moralidad de cada persona. Hombre, mire, yo no sé si se puede volver a poner la grasa que le pudieron haber quitado por su tratamiento reductivo. No sé si eso se puede. Pero puede decir, hombre, pido perdón por esa cosa y me voy a engordar otra vez para que vean que no me surtió efecto, o regreso el costo. ¿O podría renunciar también al seguro? No, 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 pero es que el seguro ahorita ya está, si hace uso o no hace uso, es que no es discrecional. O sea, el seguro está ahí, o hace uso o no hace uso. El tema es que si le costó X cantidad, pues que regrese el fondo. Si le equivale a uno o dos salarios, no sé cuánto. ¿No ha existido en todo este tiempo algún tipo de mecanismo para impedir este tipo de uso arbitrario? Es que eso es abierto. Eso entra dentro de la moralidad de cada una de las personas. Lo que pasa es que le voy a decir algo, y los amigos que nos ven. Entonces, hay gente que critica tanto, y posiblemente el grupo parlamentario al cual pertenecen ellos, que usted está señalando, posiblemente ni vote por el presupuesto de la Asamblea, y va a despotricar por el presupuesto de la Asamblea, y hacen uso de sus privilegios. Ya decía la diputada Ana Vilma de Escobara, ahora en la mañana, que no está de acuerdo con él. Pero ella, pero como si ella no hace, pero si hacen uso de lo que ahí está. Entonces uno no debe de decir y no hacer. Lo que se dice debe de hacerlo. Entonces el grupo parlamentario, que posiblemente digo, no estoy hablando por ahí, ni tampoco los estoy señalando, pero se critican esos aspectos y se benefician de esos aspectos. Entonces uno no puede tirar la piedra y esconder la mano. O sea, no se puede. Yo creería, si hubo una rampa, si hubo una silla, si hubo uso indebido de vehículos, si hubo cirugía, si hubo tratamientos de ortodoncia, tratamientos dentales, y costó tanto. Pues bueno, yo creo que lo más sensato es, hombre, por honor a ellos y por respeto a los ciudadanos, porque aquí es el respeto a los ciudadanos, deberían de decir, esto me costó y aquí está el dinero, aquí está la platita. ¿Le pediría entonces a los diputados que han hecho uso irregular? Bueno, yo creo que debería ser un llamado público, porque eso la ciudadanía lo reprocha, lo rechaza. Entonces si lo rechaza, creo que sin que se los pidan, deberían decir, hombre, aquí está el pistillo que me agarré para hacerme algo que no era prioritario, no era una emergencia cardíaca, no era una emergencia diapática, no era una emergencia renal, no era nada, por lo tanto, pudo haberse pagado esos gustitos, porque al final son gustitos a costilla de los ciudadanos, y eso no se vale. ¿Por qué resulta un poco a la percepción de la población que de repente se cuestionan ese tipo de gastos y hay una justificación o siempre hay una excusa para el uso irregular de fondos públicos? Porque al final de cuentas, tú, yo, la gente en su casa, es el que está costeando todos estos beneficios. Sí, el gasto público sale de los contribuyentes, de los empresarios, de los que hacen producir el país, y lógicamente de los asalariados, que también tienen un descuento, y de todos aquellos que no son ni empleados públicos, ni empresarios, ni asalariados, pero que consumen, y los consumidores somos el 100%, por lo tanto, consumimos productos, y ahí hay IVA, etcétera, etcétera, y por lo tanto, somos los que pagamos, todos, todos les pagamos el gustito a algunas personas. Yo creo que en esto, la misma ciudadanía se está volviendo más crítica, porque no es justo, y nosotros lo compartimos, que se tengan privilegios, incluso, y se lo decíamos en la primera intervención, no es justo que haya empleados públicos con unos privilegios y otros empleados. Yo estuve hoy por la mañana, por ejemplo, en la Procuraduría General de la República, y usted va a encontrar ahí procuradores, y cuando me refiero a procurador, me refiero a los abogados, que hacen su función como tal, con 400 dólares, y tienen años de estar así. Es una de las instituciones más abandonadas en presupuesto, y lo pongo porque es parte del Estado. Entonces, no hay un equilibrio entre un abogado, por ejemplo, ellos, que hay un juicio, hay un caso, en un tribunal, ahí va a estar un procurador o un abogado en el debido proceso, si no, el proceso ya tiene una deficiencia. ¿Cuánto está ganando? 400 dólares, 500 dólares. Y dicho sea de paso, ejerce esa función y está contratado como ordenanza, como motorista, como secretario, está contratado porque esa es la partida que está disponible, no está ni siquiera haciendo, ni está con una partida que es correspondiente a la función que realiza. Entonces, esas cosas, cuando se ve eso dentro del mismo empleado público, genera esa situación adversa, incómoda. Pero cuando nos vamos al ciudadano, la incomodidad es mayor. ¿Y qué podría decirle? Porque es el que al final termina pagando los beneficios, los salarios, los costos, los vehículos, la gasolina, todo lo termina pagando. No es que un gobierno es responsable de pagar, es decir, que el gobierno es responsable de recaudar, pero quien lo pague es la gente, por lo tanto tiene todo el derecho y todo el derecho del mundo de que le dé rabia también con algunas cosas y hay que entender eso. Pero el tema de una cosa es entenderlo, otra cosa es actuar. Nosotros en ese parámetro es que se ha propuesto como gana reducir ese presupuesto. ¿Había habido en los últimos 10 años los presidentes de la Asamblea Legislativa, aún los vicepresidentes, proponer reducción de presupuesto de la Asamblea? No, no, porque eso genera anticuerpos incluso dentro de la misma institución. ¿Cómo es posible que nos estemos bajando el presupuesto? No puede ser, nos tenemos que ir hacia arriba, no hacia abajo. Recuerdo hace como unos 10 años que se hablaba de aumentar el salario de los diputados y hubo un clamor ciudadano y se pusieron que no, 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 no puede ser, no puede ser que haya un aumento y bajo esa circunstancia no hubo aumento en ese momento. ¿Le harías un llamado a la población y a la gente que nos está viendo en estos momentos que realmente pues ejerzan esa libertad de expresión y exijan realmente una reducción, un uso eficiente de los fondos públicos que al final de cuentas, uno, dos, tres, cuatro dólares vienen de mi salario, de su salario? Sí, yo creo que esto no es tanto de hacer un llamado, es que la gente ya está ejerciendo ese derecho. Lo ejerce, bueno, generalmente uno lo ve en las redes, hay muchas cosas en las redes que también no son reales, hay alguien que genera opiniones y tiene 10 mil seguidores que no son reales, entonces, hijo, las redes están bombardeando, es uno que está bombardeando todo, pero con respecto a los que sí son reales, que las redes sociales es donde más se expresan, a los que son reales y funcionan como tales, y otros que se expresan en los medios de comunicación como ustedes, en la televisión, en la radio, en distintos espacios, en foros, la gente se expresa y está diciendo un basta, hombre, hay que tomarle el mensaje. Hay que tomarle el mensaje, si no después, esas consecuencias, no solo las paga el ciudadano y no las vamos a pagar todos, porque al final todos pagamos esas consecuencias de estar en un país en crisis. Nosotros no salimos de una circunstancia para caer en otra situación. Venimos de un conflicto, un preconflicto, venimos de una recuperación, clamor ciudadano por todos lados, manifestaciones sociales por otros lados, sectores inconformes, y todas esas situaciones no abonan. ¿Qué hacemos? Ahuyentar la confianza, generamos inseguridad jurídica, inseguridad ciudadana, la inversión no viene, el sector productivo no se vuelve, diríamos, como con aquella iniciativa de querer invertir su dinero, no genera productividad, al final pues no hay empleo, si no hay empleo no hay consumo, y seguimos en ese círculo vicioso y más pobreza. Valorando tus palabras, ¿qué es lo que está haciendo Gana para realmente modificar y lograr mostrarle a la población que realmente el dinero que entra a la Asamblea Legislativa en este caso se está utilizando de la manera adecuada, y es realmente porque se necesita, no porque tengo ganas de viajar de repente seis, siete veces al año, porque me quiero hacer una cirugía estética, porque me quiero comprar una camioneta, porque utilizo para mis viajes personales los vales de combustible que me dan en la Asamblea, ¿cómo está trabajando Gana dentro del Parlamento teniendo en cuenta que ya van a asumir la presidencia? Bueno, pues la forma en que se está trabajando es la que hemos venido mencionando, propuestas concretas de embajares de presupuesto, y esto no va a cesar, pero acuérdese que esta propuesta se ha hecho, reducir esto en cerca de tres millones y medio con la contrapartida de un edificio, y que no se va a construir, al menos durante la administración de Gana en la Asamblea, no se va a construir el edificio, excepto que tampoco Gana no domina la Asamblea, solo son once votos, y la propuesta de Gana puede quedar a un lado, porque si los demás partidos y grupos parlamentarios dicen, no, vamos a construir el edificio, pues lo van a tener que construir, porque eso es de voto, pero la propuesta de Gana, no hay edificio, son 30 millones, no va a haber contrapartida, son 2 millones, hay una reducción de 1.5 de millones, 3 millones y medio, entonces no estamos con el discurso, estamos con las acciones a la par, entonces lo que Gana va a asumir, y propuestas sin estar en la administración directamente, el próximo año que se va a estar, y se va a elaborar un presupuesto, esperaríamos nosotros no reducir 1.5, sino por lo menos reducir 2, 3, 4 millones, es que si es posible, es posible, si usted está comprando mil resmas de papel, pues hay que ver si realmente necesita mil resmas de papel. Entonces podemos hablar de que no ha existido consenso, por parte de los partidos mayoritarios, para reducir ese presupuesto, porque si tú me dices, si se puede reducir, es porque algo está pasando, o de verdad les ha gustado estar en el poder, tanto al FMLN, como al mismo Arena. Bueno, nosotros lo que le podemos decir, es que la propuesta de reducir el presupuesto, ha sido de Gana, y no se pudo reducir más, porque no se tuvieron los votos, entonces, pero ya es un paso, es un paso en serio, es un paso de respeto hacia los contribuyentes, a todos, y vamos a seguir avanzando de eso, pero igual, si no se tiene el acuerdo, acuérdese que la Asamblea Legislativa es colegiada, o sea, no es un partido el que toma la decisión, puede tomar las propuestas, y puede retomarla a otro partido, en sumarse a ella, pero no se funciona como tal, sino que es la decisión, al menos en este caso, de ocho votos en la Junta Directiva, y de cuarenta y tres votos en el Pleno, de eso se depende, si no se cuenta con eso, pues difícilmente, las intenciones no valen, sino las acciones, entonces, vamos a seguir trabajando, con nuestros representantes en Junta Directiva, y como grupo parlamentario, en hacer apuestas, que en este caso, en materia financiera, reduzcan, paulatinamente, el tema de presupuesto, hacerlo más eficiente, el tema de bienes y servicios, creíamos que una de las, antes por ejemplo, la Asamblea compraba muchísimos alimentos, por decir algo, para los ochenta y cuatro diputados, hoy no se compra, todavía siguen llegando los camiones de banquetes, pues habría que ver, me imagino que son para Junta Directiva, pero al menos al diputado, no, el diputado come, pero porque el grupo parlamentario, le compre la comida, o porque ellos mandan a traer comida, de lo contrario, no hay, por lo tanto, a veces se conoce afuera, como que tiene más privilegios, que realmente de los que son, y no hay alimentos, para ochenta y cuatro diputados, posiblemente Junta Directiva, pero yo desconozco. Ok, con este tema, nos vamos a ir a un corte, regresamos, hablando del presupuesto, de la Asamblea Legislativa, hemos tomado, un punto muy importante, y es el gasto de alimentación, viáticos y viajes, regresamos. Continuamos en este segmento de entrevistas, estamos platicando sobre el tema del presupuesto de la Asamblea Legislativa, contamos con la presencia de Nelson Guardado, diputado del Parlamento Centroamericano, y asesor del partido Gana. Antes del corte, mencionaba un punto muy importante, y sería el gasto de alimentación, como prensa, de repente hemos ido a una sesión plenaria, y cuando se van a receso, vemos entrar los camiones de banquete, es posible reducir este costo excesivo, porque no estamos hablando solo de un almuerzo, como el que cualquiera puede ir a comprar a la vuelta de la esquina, sino que estamos hablando de un plato de aproximadamente 15 dólares. Bueno, si entran vehículos cargados de comida, me imagino que algún partido los contrata, me imagino, desconozco si es la asamblea. ¿Y eso pasa por una licitación o es... Desconozco, desconozco, no, es que cuando los contrata algún partido es con fondos propios, es decir, por ejemplo, mi partido Gana, todos, empleados y diputados, se da una contribución para poder suplir las necesidades, en este caso, de lo básico, como es la alimentación, más que para el día jueves, nada más, o el día de las plenarias, porque no necesariamente es un jueves, para menos para Gana no ha llegado un vehículo, un restaurante o de algún lugar con el montón de comida. Nosotros nos llega un carrito por ahí, que mandamos a hacer la comida casera, por cierto, hay una señora que da costos, llamemos, platos de 5 dólares, por decir algo, pero es una comida casera, no llevamos de ningún lugar de marca, ni mucho menos comida de marca, y menos comida de 15, 20 o tantos dólares, no es así, al menos en Gana no es así, habría que preguntarle a los otros partidos políticos, si ellos mandan a traer de algún lugar, o alguna comida especial, o algo, pero que conozca, por eso no podría responderle si hay licitación o hay algo, porque no hay comida para los grupos parlamentarios. ¿Cuánto se destina actualmente para el tema de viáticos, por ejemplo? Hay aproximadamente un medio millón, entre medio millón a 700 mil, que podría estar destinado para eso. Esto es aparte del costo de viajes. Pero es que hay una situación que debe de ser, que se presupueste, por eso se llama presupuesto, no quiere decir que se gaste. Pero normalmente se gaste. No, a eso voy, pero esa ya es responsabilidad de quién. Ahí ya no es en sí de la asamblea legislativa, la asamblea planifica, porque es una unidad presupuestaria, al final planifica, pero ya es cada diputado, si hace uso de eso o no hace uso. Ese es el tema. Creo que las arbitrariedades están, por ejemplo, en algunos casos han invitado una misión, llevan sus costos por parte del que los invita, y todavía sí la asamblea ha dado viáticos. Entonces eso creo que habría que revisarlo. No sé si eso se sigue dando, pero son de las cosas que no deberían de suceder. Pero esos costos están aparte, por ejemplo, yo tengo acá que se van a destinar alrededor de 600 mil dólares para el tema de viajes. Esto va aparte. Sí, por eso le decía, usted me preguntaba cuántos hay para este tema. Hay un medio millón 700 mil, en el caso de viajes 600 mil, pero repito, una cosa es que se presupueste, porque así son las unidades presupuestarias, otra cosa es que se gaste. A mí me gustaría escuchar, y yo creo que el partido está en esa sintonía, y hoy, por cierto, a mediodía que teníamos la reunión de fracción, se discutía el tema presupuestario. Es decir, si se va a ir a una misión, pues tiene que haber una retribución al país sobre esa misión. Pero si es solo un viaje, pues habría que pensarlo. Porque después, esta es una evaluación que le hace, no solo la población en general, sino que cada diputado responde, al país entero, pero también a un departamento, y a un grupo de electores. Porque no es cierto que votó toda la gente por ellos, o por uno no vota toda la gente, es un segmento de población, pero al final responde a todos, porque hace uso de sus contribuciones a través de los impuestos, o a través de otras vías. Entonces, en ese sentido, es importante que, si está presupuestado, pues hombres podrían decirse, miren, la verdad es que solo hubo un viaje, y de los 600 mil dólares que estaban para boletos aéreos, o en el caso de rubro de viáticos, aquí están, y esto nos va a servir para comprar. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Qué pasa con ese dinero? Digamos, la asamblea va a necesitar 58.2 millones de dólares. ¿Esto se le entrega directamente a la asamblea, o se va a desembolsar poco a poco? No, son desembolsos. Ninguna institución tiene su presupuesto en el 100% al inicio de año, ni a mediados de año. Cada mes, de acuerdo a las necesidades presupuestadas, se va desembolsando eso. No hay que recibir el 25%, el 30%, no. Es más, el tema salarios, por decir algo, es Hacienda el que dice, bueno, la fecha de pago la distribuye Hacienda, más allá del momento en que la asamblea pueda determinar sus planillas individuales. Por lo tanto, pues, creo que el tema, el tema en sí, es que debemos devolver más eficiente, no a la asamblea, sino a todo el Estado, a todo el gobierno, todo el aparato estatal. Porque muchas veces ponemos, y usted lo mencionaba, es la, 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 como el, como el, el señalado, por decir algo, en la asamblea legislativa. Y poníamos el ejemplo, no será porque ahí sí realmente, a través de la prensa se puede llegar hasta los últimos datos. ¿Usted conoce en una autónoma todas estas cosas? No se conocen. ¿Lo conoce en otra cartera de Estado? No se conocen. ¿En otro órgano de Estado? Pues casi no se conocen. Pero en la asamblea sí. En la asamblea se conocen todas esas cosas. Así es que no hay nada que esconder, ni nada que justificar. Lo que sí es cierto es que aquello que vaya en beneficio del país, en beneficio de los sectores, en beneficio del bien común, que somos todos los ciudadanos, pues en buena hora. Si es que no hay nada de gratis. Absolutamente no hay nada de gratis. Pero en ese sentido, que no hay nada de gratis, también hay que ser responsables. ¿Y qué se hace con el dinero que ya no se utiliza? ¿Queda en Hacienda? Bueno, ese regresa al Fondo General de la Nación. Pero, para ser sincero, todas las instituciones tienen déficit. Por lo tanto, no creo que vaya ni un centavo de retorno. No se regresa ni un centavo, entonces. Pues hay, pero eso es lo curioso, porque hay instituciones que no ejecutan el 100% de su salario. Y cuando hablamos de esto, no significa ejecutar, es gastar. Es que no hay que confundir. El gasto no necesariamente es de ejecución. La ejecución debe ser en prioridades que fueron previamente programadas. Por supuesto que hay imprevistos. Pero los imprevistos no le absorben más que un 10% de lo que podría ser su presupuesto. ¿Y qué pasa con el fondo circulante, por ejemplo? Bueno, ese es un acuerdo, que de una u otra manera está ahí, en este caso, en la Asamblea. Es un acuerdo de junta directiva. Y está ahí. Yo creo que ese es un acuerdo y al final, al menos como gana, lo que hemos escuchado del vicepresidente que va a asumir este cargo, es que se hará uso pertinente de este fondo. Tratará de reivindicar el señalamiento que se le hacía, por ejemplo, a la presidenta de la Asamblea actual, Lorena Peña, que se le señalaba que ella gastó más de 50 mil dólares por parte del fondo circulante y en gastos de restaurantes, arreglos florales, incluso algunos regalos. Sí, mire, yo creo que eso ya, como al final uno da cuentas personales, no solo institucionales, sino personales, ya si ella hizo uso o no es un tema muy de ella y tendrá que decirlo. Yo creo que ha dado explicaciones sobre esos casos. Pero al menos como gana que va a administrar ese órgano de Estado y que la presidencia tiene mucho que ver, por supuesto que no es único, porque, repito, es colegiado, es una junta directiva de 15 miembros, con 8 se toman acuerdos, pero sí hacer uso en lo que sea pertinente, es decir, hacer eficiente los recursos. No significa que porque hay fondos circulantes hay que gastarse el fondo circulante, por supuesto. Tampoco el fondo de la Asamblea es para regalarlo a otras instituciones, porque entonces que no lo presupuesten porque no lo necesitan. O sea, la Asamblea no es eso, para regalar fondos a otras instancias, es para su presupuesto y para su funcionamiento. Si se va a regalar o se va a hacer, pues hay que incluirlos en el presupuesto general de la Nación o habrá que hacer las instituciones respectivas o tener fondos propios, porque al final los fondos de la Asamblea no son propios, son fondos públicos. Perfecto. Ya para ir cerrando la entrevista, quisiera que me des la última valoración. ¿Qué le dices a la gente que de repente ve en redes sociales alguno de los gustos que se dan los diputados día con día y pues le genera, como tú lo mencionabas, rabia? Sí, yo creería que primero pues que le pidan cuentas al diputado que hace abuso. Eso es, de cuentas, porque pedirle cuentas a la Asamblea pues es como hablar de la deuda del país, es hablar en general. Entonces, pero cada uno responde a los ciudadanos. Entonces, cada diputado debe de dar cuenta. Yo no comparto que el diputado tenga todos esos privilegios que se dicen, porque no es cierto. O sea, no es cierto. Por supuesto que hay algunos que abusan de esos privilegios. Entonces, tener los privilegios no significa que voy a abusar de ellos. Si no voy a hacer uso de aquello que sea. En el tema de salud, es porque se necesita restaurar, digamos, en este caso, la salud de una persona. Pero eso es para los empleados, ya sean de la Asamblea o ya sean de otras instituciones. Igual, no hay ningún problema. Pero en el que abusa, pues el llamado a que los ciudadanos se vuelvan más exigentes. Y yo creería que aquí no solo decirle, mire, pida disculpas por el abuso que hizo. No, pida disculpas, pero también regrese el dinero. Y además de regresar el dinero, ¿no debería de ser también un acto de honor decir, de repente, he utilizado mal los fondos que la población me da, voy a renunciar? Como pasa en otros países. Bueno, podría ser. Podría ser. Hasta ahorita no lo hemos visto eso aquí. No lo hemos visto. Pero por lo menos debería de decir, bueno, no voy a cobrar el salario por X tiempo porque tengo una pena moral. O sea, más que otra cosa, una pena moral por lo que hizo. Pero digo, esas ya son actuaciones individuales del abuso y del respeto hacia los ciudadanos. Si tiene respeto a los ciudadanos, no debería de hacer ese tipo de cosas. Pero al menos nosotros, podemos decirlo, el ciudadano cada día se vuelve mucho más exigente. Y yo creo que eso es el papel de controlador que hacen los ciudadanos. Más allá de exigir, se deben de pedir acciones. ¿Qué puede pasar exigiendo? Pero no hay acciones. Entonces, las acciones concretas. Y repito, en el caso de los abusos que se pueden cometer, no por un diputado, sino por cualquier funcionario, por cualquier empleado público o por cualquier ciudadano. Así que aquí el tema no solo es del funcionario o el tema es del diputado. Es por cualquier ciudadano. Cualquier abuso debe de... Si un funcionario o un empleado o un ciudadano considera que la función que hace por el acto que se hizo o que fue indebido, fue incorrecto, fue injusto o fue abusivo, pues entonces, si considera renunciar, debería de hacerlo. Pero ahí es donde el ciudadano debe de volverse pertinente. Pero lo mínimo que debería de hacer, al menos en mi criterio muy particular, es el costo. No solo pedir las disculpas, sino que el costo que tuvo eso, regresarlo o decirlo, bueno, la asamblea no puede reintegrarlo porque ya lo gastó, por decir en este caso. Pero este dinero va a ir, por ejemplo, para un poquito barato, ¿cómo se llama? Ya está el apellido, se me olvidó ya, de la fundación. ¿Cómo hacer para que estos fondos digan, hoy sí usé una obra correcta y no lo vuelvo a hacer? Retribuirlo a la población. Volverlo, pues sí, pero es que retribuirlo a la población no hay forma de retribuirlo. Entonces, se lo va a ir a dejar a una institución benéfica que ayude a los ciudadanos. Bueno, sin duda es un tema que estará dando más de qué hablar. Vamos a estar, pues, conversando la próxima semana un poco sobre cómo quedó la decisión respecto al presupuesto de la asamblea legislativa. Agradecemos a Nelson Guardado por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a usted, al canal, y lógicamente a todos los ciudadanos que han estado pendientes de esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Lo invitamos la siguiente semana a no perderse el espacio legislativo. Buenas noches.